¿Cómo enviar dinero de México a Honduras? Enviar dinero de México a Honduras puede ser un proceso complicado, costoso y lento si no se elige el método adecuado. Existen diferentes formas de hacerlo, pero no todas ofrecen las mismas ventajas en cuanto a tarifas, tipos de cambio, velocidad y seguridad. En este video te mostraremos algunas de las mejores opciones que tienes para enviar dinero de México a Honduras según tus necesidades y preferencias. Número 1. Una cuenta bancaria multidivisa. Una de las formas más cómodas y económicas de enviar dinero de México a Honduras es usar una cuenta bancaria multidivisa como la que ofrece WISE. Con este servicio puedes abrir una cuenta en línea que te permite tener saldo en más de 50 monedas, incluyendo el peso mexicano y el lempira hondureño. Así, puedes enviar y recibir dinero en diferentes divisas sin tener que pagar comisiones ocultas ni sufrir tipos de cambio desfavorables. Pasos para enviar dinero de México a Honduras con una cuenta bancaria multidivisa. Crea una cuenta en WISE y verifica tu identidad. Añade saldo en pesos mexicanos a tu cuenta usando tu tarjeta de débito o crédito. Elige a quién quieres enviar el dinero a Honduras y el método de pago. Y por último, confirma la transferencia y espera a que llegue el dinero al destinatario. Número 2. Una tarjeta de dinero para viajes. Otra opción que puedes considerar para enviar dinero de México a Honduras es usar una tarjeta de dinero para viajes como la que ofrece Pysaint. Con este servicio puedes enviar dinero a casi cualquier tarjeta débito o crédito en el mundo. Para enviar dinero de México a Honduras con una tarjeta de dinero para viajes solo tienes que seguir estos pasos. Crea una cuenta en Paysen, elige el país de destino, introduce los datos de la tarjeta del destinatario en Honduras, paga con tu tarjeta de débito o crédito y por último, confirma la transferencia y espera a que llegue el dinero al destinatario. Número 3. Una aplicación de pago. Finalmente, otra alternativa que puedes usar para enviar dinero de México a Honduras es usar una aplicación de pago como Paypal o Zoom. Con estos servicios puedes enviar dinero a través de tu teléfono móvil o de tu ordenador, usando tu correo electrónico o tu número de teléfono. Veamos los pasos para enviar dinero de México a Honduras con una aplicación de pago. Primero, crea una cuenta en la aplicación de pago que prefieras, elige el país de destino, elige el método de pago que más te convenga, elige el método de recibo que más le convenga al destinatario y por último, confirma la transferencia y espera a que llegue el dinero al destinatario. Hasta aquí hemos llegado. Esperamos que este video haya sido de mucha utilidad para ti. Si es así, por favor, no olvides dejar un buen like y si tienes alguna pregunta u opinión al respecto, déjala por favor en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!